que tal gente y bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy les traigo la primera parte del torneo de personajes de kench en donde 45 personajes se enfrentarán en un 1 vs 1 para determinar quién es el más poderoso de todos y durante esta semana me la he pasado capturando a estos personajes como si fueran pokémons para lograr que los personajes se enfrenten tuve que usar el mod de recruit anyone y reclutar a uno de los personajes para que se enfrente con el otro y todo el resto de mods están desactivados menos el mod de color de sangre y los mods de animaciones así que las peleas deberían de ser totalmente justas anteriormente hice una votación en donde pregunté si debía hacer esto con mods de animación o con las animaciones vanilla y he decidido hacerlo con todos los mods de animaciones que tengo pero aún así más adelante planeo repetir este torneo sin las animaciones sólo que en vez de tres enfrentamientos serían sólo dos o tal vez uno ya que sería muy aburrido ver tantas peleas con las animaciones vanilla dicho todo esto los dejaré con el torneo y espero que lo disfruten y Final round, fight! 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 ¡Suscríbete! 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 Final round, fight! Y bueno gente, esos han sido todos los enfrentamientos que les he traído para este video, les dejaré en pantalla cuáles han sido los resultados hasta ahora. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte y apoyarme dando tu like, también te invito a dar tu opinión sobre este nuevo contenido en la caja de comentarios.